¡Hola amigos! Bienvenidos a Peligro de Gol. Hoy les traigo un nuevo video. Seguimos con un poquito más de Copa Libertadores y hoy vamos a hacer una especie de juego, llamémosle así. Vamos a estar viendo quiénes son los favoritos a pasar de ronda de estos cuartos de final de Copa Libertadores 2020. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a la estadística, donde vamos a ver el historial entre los partidos, entre los distintos equipos. Por ejemplo, vamos a estar viendo, no sé, Libertad y Palmeiras, cuántas veces jugaron, en qué año. Todo esto solo por Copa Libertadores, no cuentan amistosos, no cuentan nada. Así que nada más Copa Libertadores ni Sudamericana ni nada parecido. Así que vamos a ver cuántos partidos jugaron, en qué año, quién ganó tanto, quién ganó tanto otro. Y bueno, así sucesivamente con todos los partidos. Y vamos a ver en el mano a mano, entre equipo y equipo, quién tiene más las de ganar, ¿no? Si bien, obviamente, hay equipos que jugaron allá por el 89, por ejemplo. Eso no dice nada de lo que vaya a pasar en esta actual Copa Libertadores. Pero más o menos para ver un favoritismo en el historial entre ambos equipos, en ese mano a mano. Así que bueno, vamos a ir a ello, así me van entendiendo cómo va funcionando el asunto. Así que sin más, sin darle más vueltas, vamos que vamos. Vamos al primer partido, que es entre Gremio y Santos. Recordarles que estamos viendo el mano a mano de cuartos de final, obviamente, de esta Copa Libertadores 2020. Y el historial que solo cuenta Copa Libertadores de toda la historia, ¿no? Gremios vs Santos. Copa Libertadores 2007, semifinal. Se enfrentaban los equipos brasileños. Santos ganaría 3 a 1 el primer partido. Y luego sería victoria de Gremio por 2 a 0. Esto deja un total de dos partidos jugados en el historial, nada más por Copa Libertadores. Donde Gremio gana 1, no hay empates y Santos ganó a 1. En esa Copa Libertadores, Gremio jugaría la final frente a Boca Juniors. Y perdería 3 a 0 en la ida y 2 a 0 en la vuelta. Dejando esto claramente el equipo Ceneice de Argentina como campeón de esa edición de Copa Libertadores. Así que bueno, están mano a mano, literal. Un partido ganado para cada uno. Así que vamos a ver quién saca diferencia en esta Copa Libertadores 2020. Sigamos con el próximo partido entre Racing. Y aquí tenemos dos opciones en realidad. Boca Juniors o Internacional. Todavía no se jugó este partido. No se definió esa llave de octavos de final. Pero vale aclarar que Racing e Internacional de Brasil nunca jugaron por ninguna competencia. Oficial, no oficial. Ni amistoso, ni nada por el estilo. Por lo menos yo no encontré nada. Mismo escribí en Google Racing contra Internacional. Y no me figuró nada. Así que bueno, no hay antecedentes entre ambos equipos. Así que vamos a pasar a una eventual clasificación de Boca Juniors. Es entre comillas. No se me enoje nadie de Brasil ni del Inter. Así que bueno, Racing y Boca Juniors. Vamos a empezar Copa Libertadores 1989. Se enfrentaron por fase de grupos. Donde Boca Juniors ganó 3 a 2. Y empataron en el siguiente partido 0 a 0. ¿Qué pasó en esta Copa? Igualaron en el primer puesto Boca y Racing. Y muy raro, tuvieron que jugar un tercer partido a desempate. Ambos tenían 7 puntos. Jugaron un tercer partido para desempatar. Y decidir quién salía primero. Partido que gana Boca Juniors por 3 a 1. Luego en Copa Libertadores 2016. También por fase de grupos. Empate a 0 en la bombonera. Y el Zeneise ganaba en Avellaneda por un tanto contra 0. Esto deja un total de 5 partidos jugados. Donde Boca Juniors ganó 3. Empataron 2 veces. Y no hay victorias para la Academia. Frente al Zeneise por Copa Libertadores. Hasta el momento. Vamos a ver si Boca logra clasificar. Y si se enfrenta a la Academia. A ver si la Academia puede emparejar un poquito la serie. En el historial entre ambos equipos. Así que vemos qué pasa. Primero que nada con Boca. Y en el evento del caso. A ver si Racing puede emparejar las cosas en esta Copa Libertadores 2020. Sigamos con el próximo partido. Que para mí es un clásico de los Río de la Plata. Entre River Plate y Nacional de Uruguay. Dos equipos grandes. Uno de Argentina. Uno de Uruguay. Históricos. Así que históricos en la Copa Libertadores. Históricos en general. Pero bueno. Vamos a ver qué está pasando en el historial. En el mano a mano. Por Copa Libertadores entre ambos equipos. Donde se enfrentaron en Copa Libertadores en el 2005. Por fase de grupos. En Buenos Aires ganaba el Millonario 1 a 0. Y en Montevideo también ganaba el River Plate. Pero por 3 tantos contra 1. River sería semifinalista de esa edición. Lo eliminaba el San Pablo. Que a las postres sería campeón en el equipo brasileño. Eso en el 2005. Luego en el 2009. Se volvieron a enfrentar por fase de grupos. En Montevideo ganó Nacional de Uruguay 3 a 0. Y en Buenos Aires fue empate a 0. Entre ambos equipos. Esto nos deja 4 partidos jugados. Donde River Plate ganó 2. Un empate. Y Nacional ganó un partido. Vamos a ver qué pasa. También están parejos en el historial. Vamos a ver qué nos deja esta edición. En su cuarto de final. Entre el equipo de River Plate y Nacional. En esta Copa Libertadores 2020. Llegamos al último cruce. Que va a ser entre Palmeiras y Libertad. Brasileños y Paraguayos. Que se enfrentaron en Copa Libertadores 2013. Por fase de grupos. En Paraguay ganó Libertad 2 a 0. Y en Brasil hizo lo propio el Palmeiras. Un tanto contra 0. Esto nos deja nada más un historial de dos partidos jugados. Donde como dijimos. Palmeiras ganó uno. Libertad ganó el otro partido. Y no hay empates registrados. Por Copa Libertadores entre ambos equipos. Así que bueno. Pareja la serie. Pero esto fue por allí en el 2013. Ellos pasaron varios años. Y bueno. Quizás la realidad hoy sea otra. Donde en los papeles. Palmeiras puede hacer un poco más favorito que Libertad. Pero vamos a ver si sorprende el equipo paraguayo. Y pase al frente. Quizás en el historial frente al equipo. Al poderoso Palmeiras. Bueno amigos. Eso fue todo. Este es el historial. En el mano a mano. Entre los equipos que están participando. En esta edición de Copa Libertadores. Espero les haya gustado. Si fue así. Dejen ese like. Para hacerme saber que este tipo de contenido. Digamos. El contenido este de buscar mano a mano. Estadísticas y demás. Saber que les gusta. Para crear más contenido como este. Como dije. Ese like me motiva un montón. Y me hace saber que realmente. A ustedes les gusta. Que es lo importante. Los invito a suscribirse. Y activar la campanita fundamental. Para estar notificados. Y no perderse de nada. Este. A unirse a los más de. Muchas gracias por eso. A los más de 1050 suscriptores. Que estoy orgulloso de tener. Este. Con mucho laburo. Mucha paciencia. Y mucho. Mucho esfuerzo también. Así que. Muchísimas gracias a todos los que están de ese lado. Porque como dije. No solo un número. Sino que son personas que están del otro lado. Que se suscriben para. Calculo yo. Para estar enterados de todo el contenido que estamos poniendo en el canal. Que bueno. Para eso estamos. ¿No? Para hacer contenido para ustedes. Para compartir. Y que les guste sobre todo. ¿Verdad? Así que bueno. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos que vamos. Chau chau. 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 Chau chau.